Noche, domingo, noche, domingo de semana de fiesta en España, el lunes y el miércoles es fiesta, aunque ya tengo toda la semana festiva, tengo una semana de vacaciones y quería hacer algo tranquilo ahora de noche, un modo single player y que mejor que el de las dos en máxima dificultad. Con Ellie, día 2, acabándolo ya, queda poquísimo para acabarlo, y vamos camino ya al último día de Ellie, el día 3, a ver si lo avanzamos, y se vendrá Abby de aquí poco ya, en pocos días ya empezamos con Abby. Y hemos vuelto al hospital St. Mary, donde ocurrió todo en la primera parte, que está, como veis, abandonado, muy abandonado, ya no queda luciérnagas, ya no queda nadie aquí dentro. Y Ellie vuelve al lugar donde pasó todo. Hola, jefa, ¿cómo estás, reina? Después de la locura de Rainbow, que ha sido una locura, hablando con todo el mundo ahí, a saco. Me apetecía algo así más tranquilo. Y el de las en máxima dificultad está muy bien. Y más esta zona, ¿eh? Aquí es cuando ya Ellie se entera de la verdad. ¿Por qué os fuisteis? Qué guapa la música, ¿eh? Es bien. El de las es bien. La música más guapa, ¿eh, Horus? Qué recuerdos, ¿eh? Me lo pasé en modo normal la primera vez, en modo difícil la segunda, y ahora esta es modo realista, la más difícil de todas. Y ha habido trozos muy jodidos para pasar. ¿Qué es esto? Pero hemos podido ir avanzando. Estas son las investigaciones que hicieron de Ellie. Para poderle sacar el... Poderle sacar de adentro de su cuerpo, del cerebro, se supone, una muestra. Que la cual, esa muestra la iba a matar. Pero con esa muestra podrían conseguir la cura de la humanidad. Como una biopsia. Algo similar. La banda sonora está muy bien. Igual que en el 1, ¿eh? El crecimiento ha mutado. Está claro. Veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría. Esto es gordo. Claro, esto es gordo. Esto es algo grande para la humanidad. En una época de modos campaña fatal. Es que no hay nada, tío. No hay nada nuevo. Desde hace ya un montón de meses que no veo nada nuevo que me atrape, que me guste para comprar. La cosa está muy mal. Vamos a ver si sale el Dying Light 2 en febrero. Me parece que va a ser el primero que me guste del año que viene. El último gran bombazo que he jugado en modo campaña precisamente fue este de The Last of Us 2. El verano del año pasado, 2020, cuando salió. Que fue junio. Creo que fue junio. Desde entonces no hay nada que me haga llamar la atención. Hay dos ahí que quiero jugar y que me quiero pillar, que son el Tormented Souls y el... ¿Cómo se llama el otro? El Observer, pero el nuevo, el System Redux. Es como un remake. Y me tengo que acabar de pasar el Alan Wake y el Deep Space 1. De momento voy haciendo eso, o haré eso, porque otra cosa no veo yo que me atrape. Hasta que no salga el Dying Light 2. De modo campaña, eso es lo que tengo en mente. Vale, vamos a ir aquí a la sala donde ocurrió todo. Un quirófano este. Qué bonitos son los interiores, eh. De los The Last. Una rata por ahí. Y en este Makuto hay una grabadora que va a ser importante. Es que es una puta película esto. Es una pasada, tío. Es como una peli. El tío que hace películas, tío. No va mal, ¿no? No se te corta, ¿no, Horus? Yo fui una de los que quisieron ir tras el contrabandista. Y la chica. Dijeron que... Aunque la encontrásemos o... De milagro diéramos con otra persona inmune. Daría igual. El único que podía desarrollar la vacuna murió. Es que debería haber más personas inmunes. Aunque la gracia de la historia es que solo está él y en teoría. Si hay tercera parte, ojito que no haya alguna persona más inmune. Que pudiera ser el... El continuación de la historia con ella. Con esa persona. Ven aquí. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo. No puedes irte dejándome una nota y... Dime. ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy. Y no volverás a verme nunca. Pero si me dices la verdad... Volveré a Jackson. Sea lo que sea. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Joel. El hecho de crear la vacuna. Te habría matado. Te habría matado. Y los detuve. Y los detuve. Y los detuve. ¿Por qué se pone así, Ellie? No lo entiendo. Lo ha hecho por tu bien, ¿no? Lo ha hecho de verano, ¿sabes? Y aquí empezó la relación mala entre ellos, que duró un montón de tiempo, hasta la muerte prácticamente de Joel. Sea el día 3, pues quedaba nada, 8 minutos, 7 minutos de día 2. Y en este día empezaremos con Jessie. Se une Jessie al grupo. Las marcas de guerra que lleva, ¿eh? Pues último día de Ellie. Vencíatelo. Curtis y Piper 4. Ella, claro, aún está recordándolo a Joel. Todavía lo tiene presente y lo tendrá presente, lógicamente. Y aquí tendremos una batalla durísima en este teatro, ¿eh? Con Navi. Vale, por aquí estaba cerrado. ¿Dónde era? Por aquí. ¿Dina? ¿Jesse? ¿Dónde está ese par? ¿Dina está cada vez peor, no? Ah, esta música también es guapísima, ¿eh? Es que es una fucking peli esto, tío. Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos... Ya lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. Ya. Ya. Vamos. A por Tommy. A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado... Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Adina? Son órdenes. Ahora manda, ya sí. Vale. Digámosle que nos vamos. La voy a quitar la voz a la tele, que tiene mucha voz. Yo esperaré fuera. Sí. Pues es que tiene mucha voz. La tengo ahí la tele y se oye un montón. Tampoco es que la tenga muy fuerte, pero se oye mucho. Bueno, Adina está muy jodida. Va a tener que irse a Jackson. Y ahora viene el capítulo del día 3, que es todo acuático, ¿eh? Con la lancha, luego en el centro aquel submarino. Bueno, subacuático. Que era un centro comercial. Vale, pues comenzamos día 3 con Jessy. Tenemos muy poca cosa, ¿eh? De munición, como siempre. A ver si está recargada. Sí. Y esto también. Venga, ayúdame. Y esto también. Perfecto. Lo de la lancha mola, ¿eh? Oro, sí, sí. Esa sección está muy guapa. Que se ve todo destruido, tío. Es que es una pasada. Vale. Vale, Hop. El día 3 es más corto que el día 2. El día 2 creo que era el más largo, que ya lo hemos acabado. Este es más corto. Y en este día está todo el día lloviendo. A ver cómo está el cielo. Así que nos vamos a dar un paseo por aquí, por Seattle, en este día 3. Espérate, que voy a coger aquí cosas. En este alquiler de coches. Ah, le miente. Ahí es. No le dice la verdad. Qué graficazos más chulos que tiene. Vale. Qué maravilla, tío. ¿Tenemos arma cuerpo a cuerpo? Sí, tengo un hacha. Vale. Qué bonito, tío. ¿Botellas tengo? Sí, tengo una. Vale. Por aquí está la moto de Deacon St. John. Bueno, una parecida. Es un homenaje que hicieron a Disgall. Naughty Dog. No me acuerdo dónde estaba, pero por aquí estaba. O más adelante. Una barricada, se puede pasar. Pues vale, por el centro de convenciones que nos vamos. Vale, vamos a lootear todo lo que podamos. Que nos va a hacer falta. Que tenemos muy poca cosa, tío. Pero muy poca cosa de loot. En este modo eso está a la orden del día. Llevar poca cosa. Es que no hay loot, tío. Pero aquí vendían tabaco. Venía una loot por aquí. No hay nada. Sí. ¿Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson? ¿A qué te refieres? Pues a que vamos a por muchos de los suyos. En su ciudad. Por lo que hicieron. Pero Abby y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel. Este lugar no es como Jackson. Es decir, Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Tratan de matar a todos los que se cruzan. ¿Te dispararon en cuanto te vieron o no? Sí. Mira. Sí. La botella. ¿Hace cuánto que viña esta de cerca? Un par de días. En cuanto llegamos se cargó a unos cuantos lobos. Fue impresionante. Ya. Es mejor no cabrearla. Vale, aquí está la salida. Pero antes hay que mirar sin más loot. Parece que no hay mucha cosa. ¿Y esto da la zona de antes o no? A ver. A ver. No, aquí es una zona nueva, tío. Mesa de trabajo. Un héroe. Seis pastillas. Vale, a ver si puedo mejorar alguna arma. La pistola la tengo a tope. El revólver. Esto no puedo porque no tengo suficientes pastillas. Pero para el revólver algo puedo hacer. Le puedo hacer cadencia de fuego. Aumento de velocidad de recarga no puedo. Cadencia de fuego. Vamos a meterle. Mira como tiene la chaqueta toda mojada, ¿eh? Y llena de mierda, ¿eh? Es que, claro, se tira en 6, 7 años para hacer un de las sofás. Pero es que, ¿cómo no se van a tirar 6 o 7 años? Y mira los detalles que tiene esto. Es una locura. Están enfermos por los detalles. Es bestial. Vale, por aquí. Esa puerta es la de antes, que estaba bloqueada. Quiero que saquen un de las sofás 3, tío. En esta generación. Que se dejen de IPs nuevas y mierdas. Que para hacer una IP nueva, te puede salir muy bien, ¿vale? Pero como te salga mal, has perdido 5 años, por lo menos, de trabajo haciéndola, tío. De anchartes tenemos 4 o 5 y de las sofás solo 2, tío. Y eso no me gusta. ¿Tú qué opinas, jefa? Vale, aquí viene acción. Vale, ahora voy. Aquí vienen lobos, creo. Por esta zona. 21 minutos. Aquí son unos cuantos. Va a ser jodida también esta zona. Sí, no, mejor una tercera parte, ¿verdad? Claro. Si se pueden a trabajar en ella ya, saldría para el 2026, más o menos. 2026. Estamos casi en 2022, imagínate lo que queda. Pero como se pongan a hacer otra cosa, no saldrá para el 2026, saldría para el 28-29. Así que imagínate. Vale, a ver aquí cómo lo podemos hacer esto, que va a ser chunquísimo. Porque hay un montón. A ver, ahí vienen dos. Allí dos más. O sea, hay cuatro lobos, creo. A ver esa si se va para adentro del banco ese. No, sigue para aquí la cabrona. A que me ve. No sube por ahí. No, va a ser muerto. Hay que moverse de ahí. No se puede quedar ahí uno. Habrá que moverse, tío. Hay que moverse a otra zona porque estas cabrones se vienen para aquí todos. Es que tengo que meterle aquí en algún sitio de estos. Por aquí. Vale. Por aquí. Pierda, no voy a recargar. Por aquí. Vale. Vale, hay uno más por ahí. Por detrás, tío. Ha venido por detrás y Jesse no me ha hecho una mierda de cobertura, tío. Es que los aliados son malísimos aquí, tío. Uno de los puntos débiles son los aliados en este juego. Que no ayudan. Y si acaso, no es que no te ayuden. Es que te molestan más que otra cosa. Ok, ya. Te dinan y te cuento ya lo mal que lo hacen. Bueno, ahora no me han visto. Voy a recargar. Esto no lo tenía recargado, tío. No hay nada. Vale. Que tal, me dio. Yo sí, yo es muy pesado. Vale. Uno más que ha caído, que se ha comido la mierda. Y creo que se lo queda a ese, diría yo. Ah, no, queda. Hostia, ha entrado. Ahora, tío. No tengo cura. Es que no tengo nada, tío. Este modo es una locura, tío. No hay nada. Es un súper reto, tío. Pasárselo en este modo, tío. Bueno, aquí no puedo salir. Hay que saber dónde está la otra. Coño. Quedan dos, tío, todavía. ¡Omar! ¡Ve por detero! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Perra! ¿Cuántos eran? ¡Ostia! Queda una, ¿no? Sí, creo que queda una que está cerca de Jessie. En teoría. Es que no la veo. Ah, vale, vale. Ya la veo hasta ahí. A ver si salta. Porque no me quedan botellas. ¡Qué buena esa! ¿Cómo se lo comió el tiro? Vale, ya está. Zona superada. Se me ha parado esto. Ahí. Sí, son muy cabrones. Seracinas. Es que dijeron que al principio se iban a llamar Serafitas. Y luego los llamaron Scars en el juego. Bueno, Serafitas también lo dice el Lev. Pero casi nadie dice eso, Serafitas. Está chunguísimo este modo, ¿eh? Madre mía. Te obliga a ir en sigilo casi todo el rato, tío. Crenada. A ver, ¿a qué? Mira, un cartucho, tío. Perfecto. A mí estos paisajes me flipan, tío. Y los entornos. Siempre digo mismo. Es que me encantan. Me parece la hostia. Vale, eso ya está todo mirado en principio. Y este arco es la hostia guapísimo, tío. Don Fionchi. Mira qué guapo. Esto sale como un artwork. En el juego, lo puedes ver. No sé si lo viste, Horus. Sale una imagen ahí con él y aquí. Mira qué pasada. O sea, el conference center. Ah, mira, aquí habían cosas. Espérate. Aquí creo que había luz. Sí, ¿no? Está guapa esa foto que se ve de diseño artístico o algo así le llaman. Diseño gráfico artístico. Vale, por aquí. Cadáver aquí. Este tiene cositas. Mira, una botella. Una bala de revólver. Azúcar para hacer explosivos. Vale, podemos fabricar algo ya. O minas o bombas de humo puedo fabricar. No sé qué hacer de las dos, ¿eh? Voy a hacer minas, quizá. Eso lo hace una, ya ves tú. A ver, por aquí. ¿Qué montón de cosas? Espera. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Una reunión de gente a la que le iba todo esto? Como tú, vamos. Nacimos en la época equivocada. Restaurantes de carne y tal y cual que se fueron a la verga en el apocalipsis. Vale, por aquí. Por aquí. Ah, mirad, aquí viene lo de la moto de Bitcoin. Lo que decía yo antes. Mira cómo quedó el taxi. ¿Qué decías antes sobre Dina? Decías que me lo diría cuando... Cuando acabemos con esto. Llegará un momento en que se descubrirá. ¿Crees que se lo quedará? No lo sé. La botellita. Mírala, ahí está. Esta moto era la que yo decía. Dicen que esta moto es un guiño al de Iskogon. Es como una Hardplay. Y eso dijeron. Es la única moto que hay en todo el de las. Vale. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y esto ya parece el mundo acuático. Waterwall. Mira qué desastre. El acuario. Está al lado de esa noria. Espero que Tommy también lo sepa. Voy a ir directo al grano. No me voy a meter en el parking este de la izquierda que hay loot y tal. Pero hay más problemas que el loot que vamos a conseguir. Parece que nos toca nadar. En este modo... En este modo hay que ir al grano. A ver, por aquí. Una zona de plataforma. Aquí cruzamos por aquí. Y aquí iríamos a ese parking, pero no voy a ir. Porque vamos a morir varias veces. Y no vamos a conseguir mucha cosa tampoco. Vale, ahora por ahí bajaremos por debajo del tronco, supongo. Por aquí. Por aquí. Aquí en este tubo creo que puede haber algo de loot. Suena que había algo. Al menos en los otros modos. Sí, mira, es una tubería. Perfecto. Es que el hacha lo tenía muy gastado. Lo quiero esto, que está nuevo. Ahora vamos a una librería. Que era grande, grande. Por aquí. No hay salida. Qué guapada, eh, los edificios, tío. Qué curro que yo voy a hacer esto, madre. ¿Crees que puedes pasar por ahí? Veamos. La librería del primer de las, que era una locura. Que había un montón de cazadores. Madre mía. Fue una de las zonas más difíciles del primero. Y muy bonita. Habría ido contigo, si me hubieras dicho que te ibas. Y aquí en cambio no hay ningún enemigo, creo. Eh, pensé... Que no te parecería bien todo esto. Admiraba a Joel. Lo que le ocurrió fue una mierda. Habría ido contigo. Pues sí, la verdad. Nadie esperaba que le ocurriera eso. A Joel también le caías genial. Pensaba que me molabas. ¿En serio? Mira, esto... Bueno... Eres guapete y eso. Ajá. Pero no eres mi tipo. ¿Porque soy asiático? Sí. Me refería a eso. O sea, Eli. Eso se llama... ¿Cómo se decía? No me acuerdo. No le gustan los asiáticos. Es como decir, no me gustan los negritos. No me sale, tío. Estoy espeso. No me sale lo que quiere la palabra. Homófobo. Pero tengo otra palabra más conocida. A ver si tenemos algo de luz, tío. Que aquí no hay nada. Mira, aquí. Un poco chungo. Poner hongos en la sección infantil. Entonces los champiñones no tenían las mismas connotaciones. Ah... Supongo. ¿Listo? Ah, vale. Era el cuento aquel. ¿Tenías un libro favorito de niña? Sí. Fantasmas. Va de unos marines espaciales que luchan contra... ¿Fantasmas? Fantasmas alienígenas. Parece... Muy de tu estilo. Muy de tu estilo. Vale. Por aquí ya está todo visto. Vale, aquí estaban estos cadáveres. Creo que por aquí no había nada más. No. Allí creo que tampoco había nada. Vaya. Son scars. Este sitio es un caos. Mira, podemos fabricar cosas. Volvamos a la... Quizá, ¿no? Sí. Votipina, hoaxe. Flechas. Bueno, una flecha. Es que fabricas y te haces solo uno, tío. Así que es... Es muy jodido este modo, ¿eh? Cuando fabricas solo te dan un elemento, tío. Es súper difícil, tío. Vale, aquí había... Aquí había algo de... Mira, tijeras. Hay una llave, pero no. Prefiero la tubería. Que da más... Da más cera. Era una cafetería, tío. La parte de abajo. Y ahora viene otro trozo de acción. Qué complicado. A ver... Vale, voy a ir con esto. Con el arco mejor. Mira el agua, ¿eh? El reflejo, tío. Qué pasada. Acaba con ellos, chicos. Vale, hay perros. Lo tengo. Ida a buscar supervivientes. Buen trabajo. Vale. Vale, vieron, ¿eh? Vale, va a entrar el perro. ¡Indrugas! ¡Eliminadlos! ¡Una perra! ¡Uy, mío, eh! ¡Filado! ¡Cuidado! Madre, que lo parió. Los perros son durísimos, tío. Sobre todo aquí, en realista. Vale, voy a coger distancias. ¿Dónde coño están? ¡Eliminadlos! ¡Los he encontrado! ¡Justo aquí! A ver si es y haces algo. ¡Hijo mío! ¡A por ellos, chica! Esis malísimo. Malísimo. Malísimo, malísimo. Vale, quedaron unos cuantos todavía. Eh, por aquí no puedo entrar. Vale, ahí hay uno. ¿Qué quita? Así y ahora lo dejan. Está ese ahí apuntando. Me voy a tumbar. Mira una bala. Del muerto este. Que se lo han cargado ellos. ¡Oh, no, no, no! Este me lo he cargado yo. El que se han cargado ha sido el SCAR. A este se han cargado. Vale, está allí. Que todo el mundo informe. Que alguien me diga algo. ¡¿Qué tenemos?! Ninguna incidencia. ¡Es una emboscada! ¡Ahí mismo! Vale, aquí llevamos. Uno de caza, vale. ¡Oh, ahí va arriba. ¿A dónde estás viva? Si te acabas de meter un tiraco, loca. Para ver, patrón. A ver si se la come, la mina. Sería la hostia. Sería espectacular. ¿Ves? Se la ha comido. Se la ha comido entera. ¡Hombre, deba, guapísima! ¿Qué pasa? Toma, humrun. Mira, queda uno solo, creo. Aquel de arriba. Estoy con la jefa, con Horus aquí. Jugando un poquito al de las de chill, de tranquilidad. Que estaba muy agobiado. ¿Vas a morirme, oyes? Mira, mira, mira cómo ha quedado. ¡Qué asco, tío! Mira la mina, lo que le ha hecho. La escopeta. Pero no me da balas. ¡Dios! A ver si viene... ¡Ah, sí que viene por aquí! Tengo que pillar por detrás. ¿Vamos? Bien, perfecto. ¿Qué? ¿Cómo ha ido el día, Deba? Mucho trabajo, no supongo. Buah, mira la sangre como sale, eh. Sale a chorro, tío. Vale, cogemos esto. Creo que era el último. Sí. Este sitio me hace bazarar más, Jackson. A mí también. Qué bonito es Seattle. Qué bonito es Jackson. Qué bonito es Estados Unidos. Tengo que ir un día de visita. Es una de las zonas que tengo que ir sí o sí. A la tarde a tope y ahora en la noche dos mesas. Joder. Descansando y a cenar que me pongo. Bien. ¿Qué vas a cenar? Yo estoy con Coca-Cola. Y ahora es que has cenado, jefa. No me he enterado. Vale, están todos muertos, eh. Hemos podido acabar con todos. El último de nosotros. El último de nosotros. Parte 2. Eli. Jesse. Ahora mismo. En esta zona de Seattle abandonada. Buscando sobrevivir. Buscando a Tommy. Buscando a Abby. Pero esto va para largo. Va a ser difícil. ¿Aquí hay algo? No. No hay nada. No ha cené. No tengo hambre. Ah, ¿no has cenado? Hostia. Qué raro que no tenga hambre, Horus. Eso es que habrás comido esta tarde fuerte o algo, ¿no? O no te encuentras bien o algo de eso. Por aquí no hay mucha cosa. Vamos a mirar aquí. Esto es una tienda de costurera. Costurería. Costuras. No sé cómo se dice. Mira, ¿veis? Bueno, tienda no. Es como un almacén, ¿no? Algo así. Taller. Taller. Esa es la palabra. Un taller de costuras. Eh, no. No has comido tampoco por la tarde. Pues eso no te encuentras muy bien, ¿no? Supongo. Solo tomaste un cappuccino. Me tengo que comprar la máquina de café. O la Nespresso o la Dolce Gusto. Creo que va a ser la Dolce Gusto la que me voy a comprar. Para momentos como ahora que estoy así atocinado. Que estoy amorcillado. Pues para hacerme mi café. Cinco minutos. Volver. Tomármelo aquí de chill. Al cabo de un rato hacerme otro. Volver. Tomármelo otra vez de chill. Y así toda la noche. De café en café. Me tengo que comprar una, pero ya. De cafetera. Me voy a pillar la Dolce Gusto, creo. Vale. Una bala de pipa. Recargamos. Un bravillo. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Yo soy hijo mío. Sal del medio, hombre, por favor. Te parece esa dina ya. Parece que no hay mucho más por aquí. No. Vamos abajo. A la zona del andamio. Que ahí hay algo de luz, creo. Hay alguna bala o algo. Por aquí. Arroz blanco con ensalada de garbanzos. Y mini bocadillo de pan de hamburguesa con hortadera. Madre mía. Madre mía. Mira, dos cartuchacos de caza. Oh. Sí. Sí, sí, sí. Rachel's Fabrics. Los días de lluvia son bien, ¿eh? Son muy bien. Mira aquí cómo llueve el Seattle. Me gustan a mí los días de lluvia para estar en casa. Aunque aquí no ha llovido. Ahora hace días que no llueve. Hace dos semanas que llovió o así. No, no es nada. Es poquita cosa. Eso. Eso es muy poca cosa, Eva. Te vas a poner mora. Vale, por aquí tenemos que pasar por debajo del autobús. Si no me equivoco. Pero vamos a mirar aquí que creo que hay límites. Me da las esculturas estas. Qué chulas. ¿Cómo se seca así, Elia? Se seca así la cara. Buen detalle gráfico. Beauty. Una tienda de belleza. Mira, qué asco. Esto es un trozo de carne. No sabría deciros ni qué es. Mira, trapo. Pues hay que mirar bien las cosas para encontrar cositas. Vale. Esto está luteado. ¿No te gusta la de The Longhi? De The Longhi. Me suena esa marca. Me suena mucho, pero no me acuerdo qué era. Pero, ¿era hamburguesas? ¿Puede ser que sean hamburguesas? O no. O es cafetera. Ah, es cafetera, ¿no? Yo me voy a coger la Dolce Gusto, seguramente. No es la misma que tiene Orus. Y mi madre también la tiene. Y el café esta que te cagas. De la Nescafé Dolce Gusto. Es cafetera, ¿no? Vale. Modelo tipo hostelería. Ok. ¿Y hay algo? Hay un coche patrulla, pero no hay mucha cosa más. Que está destrozado. Vale. Tenemos que ir por la rampa esta de arriba. Sí. Vamos a ir ahí a ese puente. Pero antes vamos a mirar aquí. Si se puede lutear. The Longhi es buena. Yo también la tengo para hacer cafés y capuchinos. Joder. Orus con dos cafeteras y yo con cero. Así es la vida. Así es la vida. Unos con mucho y otros con poco. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Muy dura. Pero bueno, lo voy a intentar solucionar. Lo voy a intentar solucionar comprándome mi cafetera Dolce Gusto estas próximas semanas. Tiene que caer. Con sus capsulitas ahí. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ponerme a tope de café. Porque es que demasiado Red Bull y Coca-Cola, eh. Eso es malo. Prefiero cafés eso. Más sano, los cafeses. Yo solo tomo café fuera de casa. Yo ahora mismo hago eso. Solo los tomo fuera de casa. Pero precisamente porque no tengo cafetera. Por eso necesito una ya. Y va a caer. Este mes tengo que comprarla. Vale, por aquí. Está todo destruido. El mundo se va a la verga. Por aquí. Y para adentro. De autorregalo navideño. Correcto. Bueno, tendré que autorregalar. Vale en pasta, eh. No sé si va el 80 pavos o 100 pavos, ¿no? La Dolce Gusto. ¿No sabéis lo que vale? Alrededor de 100 pavos, ¿no? Vale, por aquí. Por aquí. Esto ya es zona nueva. Mira cómo está todo, eh. Madre mía. Eso no es nada. Bueno. Es pasta, eh. 100 pavos pica, eh. La verdad que sí que pica. Pero bueno, he echado más horas que un reloj estos últimos dos o tres meses. Y bueno. Me he sacado un extra. Y por eso me la puedo... Me la puedo pillar. Así que la cogeremos. Depende como la quieras. Que hay diferentes versiones. Joder. Mira qué guapo cómo está todo, eh, tío. Una lancha vamos a coger ahora. Y va a ser especial y espectacular. A ver si hay mejor. Ven. Por aquí. Pero antes de coger la lancha tenemos que entrar ahora en un centro acuático que está aquí justo. Que va a haber muchos enemigos. Y nos lo van a poner muy difícil. Tienen manuales y automáticas. Ah, vale. Supongo que las manuales valen menos, ¿no? Supongo, me imagino. Yo 100 pavos sí que me gasto, pero mucho más no me voy a gastar. Tendré que mirar exactamente el precio y tal y cual. Para ver cuál me... Para ver cuál me conviene más. Vaya día de lluvia, quien sea del madre de dios. Pues no, no son pocos. Son un montón. Son... Eh, ya sí. Seaport Pavilion. Welcome to Seaport Pavilion. Eh, vale. Esto está cerrado. Baño cerrado. El otro baño también. A ver aquí. El Ruston Coffee. Los Starbucks de la apocalipsis, que digo yo. Estas son las cafeterías que hay aquí en... En de las sofás. Los Ruston Coffee. Que en la primera parte se llamaban diferente. No me acuerdo ahora, pero eran diferentes. Vale, parece que no hay nada más. ¿Puedo fabricar algo? No. Vale. Lo que puedo hacer es un silenciador, pero nada. No lo voy a hacer. Está todo destrozado. No me digas. Hemos estado antes en el Rainbow Six Deva y he acabado... He acabado agobiado porque había mucho jaleo en el audio. Yo la quería jugar así de chill a un modo campaña y por eso me he puesto con el The Last, que ha avisado a Horus. Que sé que le gusta. A ver, por aquí. Eh... Jesse, hijo mío. No sé quién es peor, si tú o Dina. Vale, aquí abajo habían cosas también, creo. Escondidas. Si ves, tornillos. Y nada más, pero en el modo normal aquí encuentras más cosas. Incluso en el difícil, diría yo. Vale, ya hay que avanzar por allí. Ya vi el WhatsApp. Ah, vale. Ya me imaginé que estabas trabajando. Ya me lo imaginé. Vale, abrimos aquí. Cruzamos el paso este nuevo. Se ve bien y se oye bien, ¿no? Más o menos. Son las 11 y 23 de la noche. Domingo. ¿Cinco o seis? Seis, ¿no? Seis. Nos acercamos a Papá Noel, a Navidad, Nochevieja y toda esa mandanga. Peleos por aquí. Ahora hay que bucear. Por aquí, venga. ¿Dónde se ha metido este tío? Va por aquí. O a cagobio, ¿no? Debajo del agua, si bucear tanto rato. Nos daría un patatús. Todo perfecto. Bien. Es bien. Perfecto va a estar ahora la cosa. Ya verás tú los enemigos que hay aquí. Una locura. Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto. El resto, esperaremos las órdenes aquí. ¿Qué coño? ¿Hay que estar aquí mientras se cargan a mis compañeros? Tenemos órdenes. Está encima. Tendrás gente más que su cuerpo para encargarse de un solo tirado. Bueno, vamos a ir por la cuerda haciendo rapper. Y el trabajo de Juan Móvil la taquilla. Bien hecho. Hay que concentrarte en el currele. De arriba. Hay que tener fuerza, ¿eh? Para hacer esto. Hay que tener potencia. No es fácil, ¿eh? Subir a la cuerda así. Y más a esta altura. Así que Eli, muy bien. Estás potente. Esa lancha es la que vamos a coger. No vamos a dar un paseo en lancha, por cierto. Por aquí llegaremos al puerto. Le des. Quitaremos la lancha. No los oíste. Hablaban de Tommy. No lo sabemos. ¿Y de quién, si no? Si tienes razón, se habrá alargado para cuando llegue. Os estáis tomando un café, ¿eh? Me estáis dando envidia como se hace ahora. No hay problemas. Yo quiero uno. Sabe cuidarse solo. Dios santo. La mejor forma de ayudarlo es ir a por ahí. Si te vas, no volveré a salvarte el culo. Ojalá lo consigas. Ahora se separan Jesse y Eli. Yo para mí mejor. Contra más lejos de Jesse esté mejor. Porque se pone más en medio que Dina. Si Dina es el jueves, Jesse es el miércoles y jueves. Sabes a quién es peor de los dos. Y ahora viene una zona muy jodida, tío. Muy jodida. Pero que mucho. Pues ya me había un marrilla. Abajo. Abajo. Esta zona va a ser jodidísima. ¿No se puede llegar hasta allí? Como nada. Como nada. Preciosidad. Es una sirena. ¿Cuál es el coño está? ¿Se registrará en el centro comercial? ¡Rápido! ¡A buscarla! ¡La he encontrado! ¡Ahí, ahí! Cuidado, él. ¡Está bajando! Este hijo de perra. Por aquí hay que jugar con el medio acuático. Para pasar de estos cabrones. Esta zona va a ser muy difícil. Yo aún ni me preparé la cena. Ahora haremos un parón y me iré a hacer un colacao. ¡Rápido! Uf, de lo que me ha ido, chaval. Voy a hacer un colacao. A falta de pan, buenas son tortas. A falta de café, bueno, es un cacao. Colacao. Ojo, que viene. Lo tengo aquí delante, a la tía esta. Y otro al fondo, y otro más. Madre de Dios. ¿Dónde vais? Emocionados. Piro. Ahora aparece Lara Croft en Tomb Raider, Elia. Esto es muy Tomb Raider. Por unas ruinas por ahí. Va a ser difícil este sitio, tío. Muy difícil. Nos vamos a encallar nunca, mejor dicho. Hasta la guía. ¿A dónde coño ha ido? Hay que eliminarla. ¿Qué? ¡Lo tengo! ¡Detrás de la puerta! ¡Ahora no hay que aflojar! ¡Lo tengo! Buah, estoy rodeadísimo, tío. Esta zona es muy complicada, tío. Más en este modo. Yo si llega bien, te envío un café. Solo con leche o con espuma. Pues, los cafés a mí me gustan de todas las maneras, eh. Pero con leche mejor. Y sin un cortado. O un cappuccino. Como Horus. Mira a ver si pasa ese. ¿Se meterá por debajo? Es que creo que hay otro por ahí. Tenemos que llegar a la lancha, tío. Pero es que la lancha está en Guatemala. Está por allí a la derecha lancha, tío. ¿Dónde está aquel tío? Si pudiéramos llegar... Coger la lancha. ¿Por aquí hay cosas? No. Por ahí no puedo pasar. ¡Mierda perra! O sea, está tapillado. Vale. Voy a ir por aquí. Eh, hay cosas aquí. Mierda, lloro. No me puedo curar, ¿eh, ahora? ¡Hijo de perra! Vale. Muy difícil ahí. Un cappuccino grande. Sí, 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 sí. Voy a hacer otro intento y vamos a hacer un parón. Que quiero mi cola, cago. Quiero mi cola, cago. Como lo hago, tengo café. Me doy dos ahí al lado de la lancha. Me cago en la madre que me ha parido. No está de cargar. Vale, vamos así con cuidado, sin hacer ruido. Aquí tampoco. ¡Mierda! No me ha visto, hijo de perra. No me ha visto desgraciado. Que ha metido en el agua. Ojo aire. ¡En el agua! Vamos. Ojo, que está ahí ese. Vale. Me gusta. ¿Dónde me ha pegado el tiro? Ahí hay uno. Ahí hay uno. Hostia, por detrás. Por detrás, tío. Me ha dado uno por detrás. Joder. No sabéis lo complicado que es pasarse este juego en este modo. No os lo lleváis ni a imaginar. Bueno, Aorus sí que se lo puede imaginar. Porque lo ha visto el uno también en este modo. Y... Es una locura extrema esto. A ver si lo pido ese. Es muy salvaje esto, chicas. Tengo contacto visual. Iré a ver qué pasa. ¡Es la chica! ¡Mátala! ¡Vamos! Esto está cortado. A ver. ¡Elimínala! ¡Elimínala! ¡Eso perra! Me voy a tirar como a mí, tío. ¡Esto viva, tío! Estoy muy tocado. Mira cómo estaba, pobre. Mierda, hay dos aquí, tío. Tres. Tres juntos. Ahí tiene un Molotov. Si tuviera un Molotov. Tres, tiene un Molotov ahí. La querida, chica. Madre de Dios. Mierda, se ha bajado una. Tu casa. ¡Ahí dentro! ¡Oh, chaval! ¡Dios! Me ha pegado el tiro saltando. Joder. Es que, claro, si pudiera pillar la lancha y salir de ahí pitando, tío. Pero va a ser difícil eso. Va a ser jodido, tío. Lo voy a intentar, pero... Va a ser jodidamente chungo. La lancha está... Está allí. Vale, tengo que cruzar por esta cristalera y llegar allí donde está, tío. A ver si puedo. A ver si puedo bucear por aquí debajo. Como está tapiado. No, es que está tapiado, tío. Han cortado la zona para que no... Precisamente no se hiciera eso. Qué perracos, tío. Es que van a saco. Mierda, mierda, mierda. Uf, casi le dan en el cuello. ¡Vamos! No, si te he tirado el ladrillo, tío. Te he tirado el puto ladrillo, tío. Me contó antes su tiro que mi ladrillo. Mierda. Me ha gustado uno aquí. Otro aquí. Es que hay dos, tío. Hostias. No. Esta zona va a ser casi imposible, tío. Va a ser muy jodida esta zona. Muy jodida. Me va a dar mucho por saco por no tener un molotov al menos. ¿Qué pasa, Miriam? Te cuentas, estoy aquí sufriendo como si no hubiera un mañana. En modo extremo aquí, esto es una locura. Es un reto... Uf, absoluto. Esto es una fucking locura. Mira, mira, mira. Mira, mira, van a por irme como si no hubieran mañana a esos cabrones. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Vamos, rápido Buena, Dios Creo que le acaba de hacer el día ahí Vamos Vale, tengo que intentar bajar rápido Es una locura, chicas, esto Es una locura ¿Cómo puedo estar tan enfermo de pasármelo en el modo más extremo, tío? Es una locura Rápido, rápido, arriba, arriba, que te ahogas Vale Pobre él, igual la tengo Es que además no sabes dónde estás No tienes modo escucha Esto es jugar al gato y al ratón Todo el rato Solo tenemos una vara, tío Estoy atascado en esta zona Es una zona salvaje Es muy difícil Fabián, que pacha Que pacha Hermana con Rubén ¿Pero qué hacéis aquí a estas horas, locos? ¿Qué hacéis aquí a estas horas? Estoy aquí sufriendo lo indecible, tío Esto es una locura Jugar en este modo Pero me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Sí o sí Sí o sí O sí o sí Es una zona Que en modo normal Ya cuesta Y en modo difícil Ya cuesta Pero que en modo extremo Tenemos que tener un par de memoles Bien puesto Para pasarte esto Porque no tenemos nada de loot Es que mira que tenemos Tres palitas, tío Y hay como veinticinco soldados aquí De los lobos ¿Hay uno aquí? No Vale Vale, vamos bien Uno ahí al fondo, me parece Hostia Hay uno ahí A ver si viene ¿Lo veis? Ahí a la izquierda Con un fusil de asalto Por la derecha limpio, ¿no? Sí A ver qué hace este, men Está ahí parado Hermanaco, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va la noche? Estás de cubateo, me han dicho, ¿no? Está muy chungo Está muy chungo esto, chavales Esto está muy chungo, tío Pero muy, muy chungo, tío A ver, a ese le puedo pegar un tiro Pero si le pego un tiro Voy a hacer ruido Y me van a venir ochenta y cinco soldados Entonces no me interesa Y cogerlo por detrás Hay mucha distancia Hay un agujero en medio Vamos a intentar Por debajo del agua Por debajo del agua A ver si se lo hago A ver si se lo hago Me corono Si se lo hago, me corono Mira dónde está Silencio, silencio, silencio Silencio Hostia, no cae otro ahí Había otro, chaval Es que está minado De soldados, tío Es que está minado Había otro de frente, tío Por aquí Puto maniquí, tío Me ha acojonado Pensaba que era un enemigo Mira, le doy un tiro de fusil Y no muere, tío Ahora Mira, ya vienen dos más Mira, ya vienen dos más Tres más Siete más Veinticinco más Mira este cómo corre Uh, me la quieren hacer, eh No No, muy difícil, tío Joder Estoy que me tienen Me tienen haciendo sandwich Todo el rato, tío Todo el rato Haciéndome sandwich Esto es el puro infierno, tío Esta zona del De la Centro comercial acuático este Tío, cómo me la voy a hacer esta Va a ser chungo, eh Va a ser chungo, eh Hostia, por detrás A ver si puedo llegar allí Mierda Ha visto, tío Joder, el pavo Otra, otra que me ha visto Pfff, están muy agresivos, eh Mira el pececillo, tío Están muy agresivos Muy agros No me dejan vivir, tío No me dejaba saltar, tío Estaba el pavo en medio No me dejaba saltar Justo ahí para reventarlo, tío Joder, tío Estaba en la cabeza, tío Estaba en la olla, tío No me la ha contado A ver A ver A ver si podemos llegar allí Rápido Joder, a la noche está detallada Corre, 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 corre Ojalá, tío Tío, ¿cómo voy a coger la lancha, tío? Va a ser mucho difícil Vale, ahora me vendrán Joder, ahí también pueden pasar Oh, no me quedé sin balas, tío Me quedé sin balas, colega, tío Me va a dar algo, tío Está jodido esto, tío Está muy jodido, tío ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Ahora sí que cayó Está chunguísimo, chavales, esto Me lo voy a pasar, pero no sé cuándo A ver, por aquí Es un reto que te cagas esto En el máximo de dificultad ¿Te quieres callar? ¿Para qué dices nada, tío? ¿Para qué te chivas? No puedo entrar Imaginaos un ejército Que me venga así a saco Está cerrado A ver, por aquí, izquierda Vale, por aquí Aquí había algo Alcohol Y tijeras No pa' acá Vale, voy a ir por aquí Rápido, rápido No te me ahogues Vale, bien Quita la luz Aquí creo que hay una bala De 9 milímetros también De pistola Sí Me cargo Oh, oh Joder, papo, tío Dos más ahí No me ha dado tiempo Ni a tirarle la tochana, tío Joder Me he hecho un gada, tío Vale, cantera, dice A ver ¡Avanzad! Entendido ¡Que no se mueva de ahí! ¿Lo oyes? La genética No es posible Imposible, tío Imposible Me cago en todo, tío Que chungo, tío Tengo que llegar a la lancha, tío Como sea Tengo que llegar a la lancha, tío ¿Cómo lo podemos hacer esto, tío? A ver A ver Aquí Y cuidado Que están estos dos Vale, uno ahí Y el otro New York Mira lo que pone ahí New York Tengo que ir a New York De alguna vez Que random que se mueve el perraco este Mira, mira Que tienen espasmos, tío Claro, tendría que subir Reventar a ese Encargarme del otro Que está con él Vale, se pira A ver si entra a la tienda No, vuelve Vuelve para aquí Se acerca Se acerca, se acerca, se acerca Se ha vuelvo a venir Ahora, ahora se va a recubrir Rápido ¿Y el otro? A ver A ver, no está el fondo Lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Te veo, manito Tú eres el siguiente You are the next A ver, a ver, a ver Somos Ellie La depredadora Estamos de caza Aunque realmente Nos están cazando Mira, no ha visto No sé ¿Dónde me ha visto el pavo? No sé ¿Dónde carajos Me ha visto, tío? Ahora van a venir por aquí Corriendo a estos Vale, no tengo nada Tengo que jugar por detrás ¿Sí o sí? ¿Dónde vas? A ver si viene Cierda, es que me van a venir Por detrás, tío Vaya tensión, tío A este puto moro Esto es peor que jugar Al Rainbow, tío ¡No! Joder, perra ¿Se lo puedo pillar? ¡Ah! Imposible, tío Joder, tío Cómo se sufre, tío En este modo, macho, tío Bien negro, eh Creo que lo mejor es eso Ir a por estos dos Y empezar por ahí Lo que he hecho ahora último Es lo mejor Es lo que voy a hacer Empezar por estos dos ¿Vale? ¿Vale, tío? ¡Vale, tío! ¡Cajaba con ella! ¡Avanzar! ¡Se ha sumergido en el agua! Joder, tío Que no se puede, tío Es que no se puede Está muy jodido esto, tío Me están poniendo de los nervios, te lo juro Me están poniendo negrito, eh Te calles, coño Dios, 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 dios Qué puntería tienen encima, tío Joder Me está poniendo negro, tío Es que está jodido, tío, esto Está muy difícil Yo ya sabía que esta zona me iba a tocar Es que me iba a tocar lo que no suena No sabía Es una zona muy jodida esta Ya me lo imaginaba Aquí iba a sufrir Un montón Me lo veía Venir ¿Dónde está el otro? Ah, míralo ahí Uf, casi me ve Casi me ve Tengo unas ganas de pillarte, tío Tengo unas ganas de pillarte este hueso No te lo imaginas No te lo imaginas, tío Mira, me han vuelto a ver, tío Es muy jodido este modo, tío Es que te saca de quicio, tío Te saca de quicio Molotov ahí, ¿no? Si no puedo Si no tengo molotov No tenemos nada No tenemos nada Tenemos una bala Y se acabó Una bala de 9 milímetros Ya está No tenemos nada más, creo, no Nada más Una bala Hay que cargarse aquí unos cuantos Para poder llegar a la lancha Porque llegar a la lancha Así que te vean Es muy jodido Mira aquí los que hay también Es un modo muy agresivo Muy extremo, esto Mira, tío ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esa pava, tío Madre mía Y sale esta ahí De la nada, tío Es tremendo La intrusa está aquí Acaba con ella El tiraco que me ha metido En el aire, tío Pegando el salto Y no puedes fallar Aquí en este modo Es que no puedes fallar Un error O no un error Un acerto De ello si estás muerto Ya lo veis Un tiro te revienta No hay más Y encima Si no tienes loot Porque este modo Es que no te da loot Pues imaginar Es como si fuera realista O sea Se llama realista Porque es como si fuera La vida real En un apocalipsis zombie En vida real Pasaría esto Que te matarían De la nada O sea Con nada te matan Esto es lo más real Que hay Vale, a ver Y es ensayo y error, tío Ensayo y error Ensayo y error Ensayo y error Ensayo y error Hasta que aparece La suerte Y te la haces Va a que ir Primero a por este, tío Como he hecho antes Pero está en alerta Todo el rato Mira el tío Está todo el rato Mirando todos los sitios No para de moverse Está chetaísimo El enemigo ¿Qué hay que hacer? Pues intentar irse de zona a zona Marearlos Pero es difícil, tío Porque hay muchos, tío Porque está lleno de enemigos, tío Vale, puede ser que estos de aquí Se hayan movido de zona Al haber oído los disparos En la otra parte Como hemos estado allí Donde está aquel Podría ser que estos Se hubieran movido No Siguen por aquí Mira, mira Siguen por aquí Vale, ya no tengo munición Mira, la veis ahí Hay una ahí Detrás La IA de los enemigos Está muy lograda, tío Muy currada Muy currada En cambio, la de los aliados Nuestros Es una... Es una ship Son malísimos Tanto Lina como Jesse Ayudándonos Bueno, ahora saben que estoy por aquí Ya que lo están mirando para aquí Pero voy a ir a ponerse Puceando A ver si puedo Mierda, hijo de perra Eso está todo cerrado Se ha ido Rápido, a buscarla A ver si lo pillo A ver si lo pillo Nadie por aquí Ahí había uno No sé dónde se ha metido Y ahí... Hay plantas superiores también Ahí arriba también te pueden ver Son dos pisos, tío Mira, ahí viene A ver si lo puedo pillar a este Espera, aquí campeón Rápido Vale, ahora quiero ir aquí Brutal, tío ¿Habéis visto eso, tío? Lo bien que íbamos Y ahora me ha salido ese ahí No sé de dónde Es que son muchísimos, tío Va a ser muy difícil esta zona Es tremendo Con lo bien que iba ahora Ahora iba de lujo Lo estaba haciendo de puta madre No creo, Fabián Ya hoy no Hoy no creo Hoy no creo Lo que le voy a dar Es a un colacao Que me voy a hacer un colacao Paramos un momentín Me relajo Me hago un colacao Me lo tomaré aquí ahora Con vosotros Con quien haiga Y seguimos intentando Pasar esta zona, tío Que es el infierno En la tierra, tío Pasarse esto va a ser Una odisea Así que Voy a hacer un colacao calentito Nada de matar a mi Da igual Lo vamos a dejar parado Lo vamos a dejar parado Porque si no Te matan en cero Aunque no te muevas Aunque no te muevas Te matan, tío Es que es asquerosamente Chungo, tío Lo voy a dejar aquí Ya verás como me la ha matado Otra vez Ahora vuelvo Gracias por ver el video